Vas a creer que me estoy tirando a fogar de mona, pero la verdad que se trata de que le conviene a los dos, tío. A ver, ¿cuánto hace que no vas a la casa de Punta del Este? ¿Cinco, seis años? Seis. Seis. Bueno. Dale la casa de Punta, mona, y las Varela no van a tener más problemas. Estoy cansado de perder, Benjamín. Este año ha sido un fracaso tras otro. Bueno, bueno, todo el mundo tiene una mala racha, tío. Es así. Yo no estoy tan seguro de que todo haya sido una cuestión de suerte. O sea que mañana vamos a comprar los productos, la mercadería. Efectivamente. Y después de este negocio, te vas a hacer cargo exclusivamente vos de todos los otros negocios. Vas a ser mi único hombre de confianza dentro de este nuevo proyecto. Por ahora todo está tranquilo. Por ahora. Arruinó todo, Gómez Acuña. ¿Usted es consciente de lo que puede llegar a pasar? Pero no va a pasar nada. Se perdieron unos litros de leche, nada más. No se trata solo de algunos litros de leche. Hay muchos intereses involucrados y una candidatura en juego, la suya. Lo que ocurre es que anoche fue encontrado un cadáver en tierras de su estancia. Señor. ¿Qué pasó con el tema que estábamos hablando también el otro día de poner tierras a mi nombre? ¿Qué pasó con el hombre de eso? Dentro de poco voy a ser una figura pública y tenerlas a mi nombre, tenerlas a nombre de mi yerno, prácticamente lo mismo. Bueno, si usted quiere yo tengo un gran amigo que es como un hermano que la podríamos poner a su nombre. No me estás cargando, pendejo insolente. Le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo que no le pienso devolver las tierras, que me las pienso quedar por todos los quilombos que me metió por ser su socio. ¿Qué decís, que hay alguien detrás de todo esto? Sí. Alguien que estuvo frente a mí todo este tiempo, riéndose en mi cara. No entiendo, tío. ¿De quién estás hablando? Acá no hubo mala suerte, Benjamín. Esa fuerza invisible que me estuvo frenando todos estos meses, arruinando cada negocio, cada emprendimiento. Tiene nombre y apellido. Y yo ya sé quién es.